¡Vamos! Fue el cariño que me diste, un falso lo que prometiste, tus mentiras me mataron, poco a poco la ilusión, y mi corazón bajó a la calle, y descalzo fue detrás de ti, sin embargo tú ya no... Hola, soy Carolina Aguirre y estoy muy agradecida con la revista por este lindo reportaje, no se pueden perder mi CD Frank.